El año pasado la universidad comenzó a pensar en un plan de desarrollo a la luz de los 40 años futuros, 40 años de la UNER, un plan de desarrollo de su propuesta académica. Se trabajó con las facultades en estos programas, que son programas cortos, en su mayoría son carreras de tecnicatura, muy ajustados a las necesidades locales en términos del crecimiento que está teniendo la provincia y la nación. Y eso significó para este año, con la apertura de estas carreras, un crecimiento de aproximadamente el 35% de la matrícula. Realmente ha significado un incremento muy importante en lo que era tradicionalmente el crecimiento que estaba teniendo nuestra universidad. Son la mayoría, como te decía, tecnicaturas. Hay dos ciclos de licenciatura para educación primaria y educación inicial. Y una nueva cohorte de la licenciatura en turismo, que es una carrera que nosotros teníamos ya como oferta académica en la universidad. Por problemas presupuestarios no se había podido volver a abrir y ahora contamos con apoyo para todo el programa, con apoyo del gobierno nacional, vía la Secretaría de Políticas Universitarias, que va a apoyar financieramente este programa. Y hace que, bueno, en administración se pueda volver a abrir esta cohorte de licenciatura en turismo. En el caso de veterinaria, es el primer ciclo de la carrera que va a ser reconocido, está siendo dictado, iniciando en este momento como extensión áulica de la Facultad Veterinaria de Rosario. Y va a ser reconocido para aquellos alumnos que no puedan continuar o quieran posponer su continuidad en Casilda, va a ser reconocido en una tecnicatura en alimentación animal, que está terminando de desarrollarse. Y en el caso del primer ciclo de la carrera de medicina, también lo que se va a dictar es una tecnicatura en promoción de la salud en la Facultad de Salud aquí de Concepción del Uruguay. Este plan prevé el diseño permanente de nuevas propuestas académicas, de nuevas carreras, incluso en el pregrado, como en este caso, en el grado o en el posgrado, que es hacia donde ahora también queremos orientarnos. ¡Gracias!